Otra cachetada. Salta Basket cayó anoche ante Deportivo Norte en la localidad Santa Fecina de Armestrón, por 73 a 69 y sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga Argentina de Basket. Mañana, también de visitante, se mide a Esportivo América de Rosario. Después de una dura derrota ante Ameguino, los infernales salieron a la cancha con la convicción de dejar atrás ese partido y en el primer cuarto ante Deportivo Norte, eso se notó. Con la fina puntería de Lisandro Racio y Emilio Estaquí, con 9 y 7 puntos respectivamente, los visitantes se fueron arriba a 23 a 17, pese a que en el local se destacaron jugadores como Joshua Simons con 10 tantos. En el comienzo del segundo cuarto, Salta Basket, tuvo la misma iniciativa y estiró la ventaja, pero el equipo de Armestrón mejoró a medida que fueron transcurriendo los minutos. En la visita Scott Kutli empezó a sumar minutos y su figura creció. El representativo provincial se llevó el tramo por 15 a 13 y se fue al descanso con una buena ventaja de 38 a 30, luego del descanso, los dirigidos por Leandro Iriart continuaron sumando puntos, pero con el correr del tiempo se quedaron y Deportivo Norte creció, de a poco, los infernales fueron borrados de la cancha y el equipo local logró dar vuelta el marcador, tras un cuarto para el olvido. Fue 23 a 13 el parcial y el tablero indicó que los antafesinos ganaban 53 a 51 a falta de un período. El conjunto salteño intentó pasar al frente nuevamente, pero no pudo y no solo cayó en el último cuarto, 20 a 18, sino que además el juego finalizó 73 a 69, para la segunda derrota consecutiva de los infernales. Lo que viene sin tiempo de lamentos, mañana salta básquet se medirá en Rosario ante Esportivo América, a partir de las 21, luego, el campeón del Super 4 volverá. A presentarse en su casa, el Estadio del Mi, el miércoles 6 de marzo ante Echagüe de Paraná en la recta final de la etapa regular.